¡Suscríbete! 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 Todos quieren un cambio pero nadie quiere cambiar Mira desde el horno y no calles, no nos observa Como se ve en nuestros ríos y destruye nuestras delvas El planeta está perdiendo la batalla Y nos manipulan a través de una pantalla Escucha, quiero que te coges Una luna sin más o menos, con balizaciones y más roches Quiero ver más niños jugando en los parques Y en la escuela de la escuela de la ciudad de Marquez Tenemos que tomar medidas completas, con bateras Tú eres que salve nuestro planeta Un llamado en cambio, ahorita unirte ratero Esa es la naturaleza Como community, música de calle, razón de vivir Para la respuesta son los colombíes Y tu día está oscuro, sonreí De esos dos mil problemas fue que yo aprendí Valencia, Venezuela, donde yo nací Son mis primeros pasos, aquí lo aprendí Yo me presento un sueño, yo lo perseguí Y hoy estamos aquí Ando mentido en esto como desde el 2010 Un joven y su patineta faltan por dos pies Un niño que con ciertos sonidos se solía entender Y me iba con orgullo a sufrir bailando play Me expulsaron del colegio en la cancha graffiti No forman la conducta, si no un mensaje es presente Está patinando, me enseño a levantarme después de caer Y los falsos amores de ruidos a la vez Esto es un sonido para las más generaciones Aprende con conciencia de sus buenas intenciones La vida en las paredes refleja mis emociones En el arte hoy en día somos muchos corazones Agradezco al vivo por sus buenas vibraciones Al rap por enseñarme diferentes tradiciones Ayudándome a salir de mis fuertes depresiones Opresiones, difusiones, diferentes situaciones A mi madre le agradezco y hace tantas bendiciones Reacciono y yo mismo me compro en las condiciones Muchos problemas pero también hay soluciones Echa pa' delante y no custes tus ilusiones No custes tus ilusiones No custes tus ilusiones No custes tus ilusiones Este es el sonido de nuestra generación Rappers de la urbe cantando de corazón Guerreros de una mesa redonda Escupiéndote onda El sonido de las palas del micropón Este es el sonido de nuestra generación Rappers de la urbe cantando de corazón Guerreros de una mesa redonda Escupiéndote onda El sonido de las palas del micropón Atuamos con virtudes para darte un buen ejemplo